Hola, ¿estás aquí? Yo me alegro. Solo una cosita. Suscríbete ya que mucha gente que ve estos vídeos no está suscrita. Además es gratis. Bienvenido a una nueva prueba del canal. Hoy te voy a contar todo lo que debes de saber antes de comprar el Mercedes-Benz EQC. Para empezar, este subeléctrico está basado en la plataforma del Mercedes-Benz GLC. Estéticamente, en el frontal hay una parrilla falsa. Maldita tendencia. Y unos faros LED, el lateral es sobrio y limpio. Y, en la zaga vemos que los pilotos traseros están unidos por una barra LED. El largo del EQC es de 4,76 metros. El ancho es de 1,88 y la altura de 1,62. Técnicamente, este EQC equipa un motor eléctrico de 408 caballos de potencia. Con una aceleración de 0 a 100 de 5,1 segundos y homologa una autonomía en ciclo WLTP de 416 kilómetros. El interior de este SUV sigue el patrón de la marca, con un volante achatado por debajo. Doble pantalla y la palanca de cambios donde en tu Ford Fiesta del 1993 está el control del limpia parabrisas. Dinámicamente se nota pesado. Y lo es, pesa 2.495 kilogramos. Lo suyo es la conducción tranquila, sosegada, no una conducción deportiva o agresiva. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y ya que estás aquí, suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias.